La verdad estaba yo en el trabajo y no creí nada. Se me hizo muy extraño de que me hubiera ganado una rifa si no había entrado yo en nada. Escogí un refrigerador, se lo había mandado a mi mamá. Me dijeron que podía mandar una carta a mi mamá, felicitándola ya que se acerca el 10 de mayo, vamos a aprovechar una vez. Soy Carlos González, soy el gerente general del Centro de Distribución Curazao en México. Aquí hacemos todo lo que son las entregas a nivel nacional. Y ahora le tengo otro regalo, su hijo, el de Los Ángeles, que manda esta carta. Gracias, que Dios los bendiga y que bendiga a mi hijo y le multiplique cada año. Yo también lo quiero mucho y lo he extrañado todos estos años. Ya quisiera abrazarlo y decirle cuánto lo quiero.